Traemos, se los enviamos ¡Sigue la cumbia! ¡Váyame, no! ¡Zúbala, que súbala, que súbala, que súbala, que súbala! Y no podía faltar, señoras y señores ¡Mikey, tropical! ¡Sigue la cumbia! ¡Sigue la cumbia! Mi amor, déjame por siempre junto a ti Si es así, déjame por siempre junto a ti ¡Sigue la cumbia! 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 Otra vez Si es así Deja yo ahí Enriquezada y cantada por ti Que más está Soy feliz No nos rompas este brujo Mi amor Déjame por siempre junto a ti Si es así Deja yo ahí Enriquezada y cantada por ti Que más está Soy feliz No nos rompas este brujo Mi amor Déjame por siempre junto a ti Que, 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 que ¡Vamos! Soy, 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 soy Allá ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Señorito, chamaco! Si es así Deja yo ahí Enriquezada y cantada por ti Que más está Soy feliz No nos rompas este brujo Mi amor Déjame por siempre junto a ti Si es así Deja yo ahí Enriquezada y cantada por ti Que más está Soy feliz No nos rompas este brujo Mi amor Déjame por siempre junto a ti Eja Son, 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 son Son, son, son Son, son, son ¡Gracias!